Música Esta banda se formó en Noruega en un pueblo llamado Hunnefoss, por dos músicos de pensamientos fuertes e influencias de bandas de la vieja escuela de Noruega. Este grupo se crearía en 1992 por el guitarrista y vocalista Trum Bratton y el guitarrista Ensifer. Urgehal fue una de las pocas bandas históricas del black metal que se han mantenido fieles a sus raíces desde sus inicios. Son una mezcla perfecta del black y el thrash metal. Según la banda, su primera inspiración, además del death metal y el thrash metal de los 80, siempre ha sido Dartron. Y en su música de Urgehal nos habla de temas duros y de pensamientos oscuros, dando también alabanza al señor que vive en las tinieblas. Así es, ese mismo señor que muchos temen. Así que esta banda siempre se ha definido a sí mismo como una banda satánica, explicando que usan a Satanás como una expresión metafórica del mal interior del hombre. En el escenario, la banda usa ropa tradicional del black metal, hecha de pulseras con puntas y cruces invertidas. En especial el guitarrista Ensifer, que llama mucho la atención cuando lo ves tocar, ya que esa máscara con punta lo hace ver más impactante. Por eso veamos un poco más de su vida de este músico y quién está detrás de esta máscara con punta. Este personaje llamativo tiene por nombre real Thomas Ober, y que su nombre de batalla es Ensifer. Y este guitarrista se resalta mucho en la banda, ya que él lleva una imagen muy de temer, y que resalta mucho a la vista, porque trae puesto una máscara llena de puntas, mientras él tiene la cara pintada de Cors Payne. Y debo decir que esa imagen del músico vende mucho, porque a varios por curiosidad han querido conocer más a esta banda, gran parte por Ensifer, pero lo mejor de esto, es que como proyectan una imagen así realmente demoniaca, su música también lo es, en el sentido que nos brindan un black metal puro y duro, y muy apocalíptico. Y si tienes una cultura cinéfila, te acordarás de la película de Hellraiser de 1987, y de los Cenobitas, en donde uno de sus protagonistas tiene la cara del estilo Ensifer, con puntas. Pero un día, el músico respondió cuando se le preguntó que si él había tomado inspiración de este personaje, y el músico negó que se haya inspirado en el Cenobita. Pero sí explicó lo que para él significa esta máscara, y dijo que esta máscara refleja su oscuridad interior, Trum Braten es el músico que fundó Urgehal, y este metalero nació un 28 de mayo de 1977, también conocido por los nombres artísticos como Trum Nefas o simplemente como Nefas, y fue un cantautor y guitarrista y bajista, y que tenía como afición y arte pesca, y de ser senderismo, pero sobre todo que estaba muy conectado con la naturaleza, y le gustaba ir a las montañas, y ahí Nefas se la pasaba descansando, y a veces tocando la batería al aire libre. Y siempre con su amigo Ensifer, como ahora mismo lo vemos a los dos juntos maquillándose, para salir al escenario, pero lamentablemente tendría un triste final para sus amigos y familiares, pero eso lo sabremos en los minutos siguientes, así que antes descubramos lo que significa el nombre de la banda. La gran mayoría de bandas de black metal siempre se ponen nombres extraños y a veces difícil de comprender, y esta banda no es la excepción ya que este grupo tiene por nombre Urgehal, pero antes de que se llamara así, estos tenían un nombre llamado Diabolical, la cual grabaron algunas cintas con ese nombre, pero que jamás salieron a la luz, ya que era un tiempo de ensayo y prueba, así que fue que la banda se pone este nombre Urgehal, que es una expresión de la mitología nórdica antigua, y la banda lo describe como un bosque profundo y oscuro, sin fin, donde habita todo lo demoníaco. ¡Suscríbete al canal! Urgehal sacaría su primer demo en 1994 llamado Fair, y para 1995 el demo llamado El Ascenso del Monumento. Arma Christie fue lanzado en 1997 y es el primer álbum de larga duración, nos ofrecen un sonido muy bueno para los tiempos que corrían, y un sonido que no logra alejarse del todo de la sombra de sus compatriotas Dartron. Su sonido es bastante crudo, pero se las arreglan para sonar al mismo tiempo limpios, con una claridad instrumental a la altura de una buena producción, muy trabajada para la época y el estilo, y que tienen como portada a Jesús en sus últimos momentos de existencia. Con una imagen de un meteorito impactando la tierra, Massive Terrestrial Strike viene a ser el segundo disco de Urgehal, que fue lanzado en 1998, y aquí de igual manera tenemos un sonido potente y duro, practicando un black metal de las viejas hordas del antaño, en donde la batería pareciera una ráfaga de metralleta, y este disco nos da siete temas apocalípticos, un trabajo para dejarte extasiado, ya que este disco está bendecido por el señor Belzebú. Y para el 2001 sacarían el Aaron Kinder, y para el 2003 el disco llamado A Través de la Niebla Espesa Hasta Lape. Y ambos discos están repleto de oscuridad, y de letras que cualquier cristiano se pondría a rezar, así que tienes dos discos más para seguir descubriendo la música de Urgehal. Godcraft Tormen, lanzado en el 2006, es el quinto álbum de larga duración, y aquí sí con un sonido nórdico simple y tradicional, y con letras orientadas al satanismo, pero igual de fuerte, es realmente un disco muy recomendado, que por cierto la portada muestra la cabeza de una cabra, que recuerda al logotipo del black metal de Venom. Este álbum se llama Iconoclass y fue lanzado en el 2009, y viene de ser el sexto disco de la banda, y en este trabajo se ve influencias por el death metal, y la voz de Nefas es cruda y arenosa. Realmente esta banda es sorprendente, ya que casi todos sus discos son demoledores, ya que podríamos decir que esta banda hace el true Norwegian black metal, en su más pura esencia, realmente esta banda tiene todo mi respeto. A casi dos semanas de cumplir 35 años, Nefas sería encontrado sin vida en su casa, y personas allegadas al músico dijeron que haya sido por causas naturales, no hay más detalles del deceso, pero siempre es triste ver que personas jóvenes partan muy rápido, así que el 13 de mayo del 2012, Nefas dejaría este mundo, y aquí tenemos una foto de su velorio, en donde podemos ver que amigos y familiares están reunidos, también podemos observar la guitarra del músico que está al lado del féretro. Al día de hoy, algunos de sus amigos visitan la tumba de Nefas, como ahora mismo vemos en imágenes. Así que otro soldado de las legiones del metal había partido, por eso mientras que estemos con vida, vivamos al máximo y en paz, porque de algo que estamos seguros, es que tarde o temprano, todos nos iremos al más allá, y eso jamás lo olvides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!